¡Suscríbete al canal! 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 Listo, nos vamos a poner el outfit de hoy. ¿La maleta roja que hay? Playeras, gorras, chamarras, rojo. ¿La maleta roja? Listo, vamos a ver. La vamos a escoger. Es una negra. ¿Ahora qué? Ya están las negras. A ver qué medida. Esta es una chiquita, está muy chiquita la roja. Vamos a seguir escarbando negras. 3.39 de la tarde. Nada ya de comenzar el Jaripeo. Aquí como podemos ver están los integrandes de la banda de Siragüen. Ya esperando también para entrar ya lo que va a ser el evento. De este lado de acá viene Martín. Ya estamos pues prácticamente a nada. Ya que comience. Ya todos estamos listos, uniformados. Equipo montado. Aquí traemos la otra cámara para las fotografías. Listo. Teníamos prácticamente ya todo listo para iniciar. Estamos preparando los últimos detalles y ya está Martín ya listo para comentar. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Y ahorita Laura que pase el desgraciado, préstenle unas botas a Santiago y un sombrero chido. Ya no más, ni sabes dónde te estás metiendo, ni sabes qué rueda estás pisando Santiago. No sabes qué alicante te vas a echar al cuello. Arrodíllese Santiago, arrodíllese Santiago. Es más, espérame, ahí voy para que le digas eso en el micrófono, espérame. Arnulfo, échame la mano. Espérate Santiago, espérate Santiago. Arrodíllate bien Santiago, dos pies, dos pies, pecho, tierra chingada. Ahí está Santiago. Santiago, te quieres casar con la muchacha, pídeselo de corazón. Sí. Cintia. Me harías el placer de casarte conmigo. Más fuerte el aplauso. Que conteste la novia. Vamos a ver qué dice Cintia. ¿Estás segura, Cintia? Sí. ¿Qué quieres, Cintia? Sí me quiero casar. ¿Lo aceptas en lo próspero y en lo adverso? ¡Beso! 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 ¡Bárate Santiago! ¡Ay, dolor! ¡Bárate Santiago! ¡Bárate Santiago! ¡Gracias! Un saludo para la Selección Michoacana de número 142. Saludos para la Selección Michoacana. Saludos desde la Montal de Morelia. Aquí con los pedidos de San Juan. 2.15 de la mañana, finaliza el evento. Se acaba de bajar este pequeño musical. Fue la última agrupación en cerrar este evento. Sin más, los muchachos, los caporales van a cargar los toros. Nos queda un largo camino, regreso al municipio.